Música Ramayá Usted lo notó Cuando Ramayá se vio a Ramayá El año 60 Cuando sigo a Polo En Calabás y en Nivea Y a Maggio Ya me ha hecho el mesa Mi�� es como Porque me ha hecho esa emoción en el 2017 aquí hay cajeros a poro en el julio, morio, en la edad del partido ahí fue el tipo de comida poro que fue como decimos ahí en calalgos yo empecé allá en calalgos pero bien sea en el 60 yo... a ellos tocaban pero nos trajamos un de ellos y yo que la primera comida sería que tocaba en el 62 en el 41 Maestro, podríamos hacer un resumen de los grandes migueros que usted conoció en todos los tiempos a quien podría mencionar bueno eh conocí de aquella época ese señor, el Ocasio Mesa de donde era? de aquí en Sandoval ¿quién más? pero ese trazo de Doña Panic y yo fue allá pero él venía muchas pruebas porque él era ciego de capaz que lo conocieron de San Antonio y conocí un millero de Talaigua Viejo pero no lo conocí Talaigua Viejo porque conocí aquí un pueblo llamado San Antonio me cabien aquí queda aquí en México llamase... ¿me repite así? que se llamaba José Precioso Huento de donde era? y la iglesia de Talaigua Viejo se venía un consejo por ahí tiene un barón y un nombre uno se llama... se llama... se llama... se llama... se llama... se llama... y... se conocí pues... un perro norajo gloriano también fue enseñado por el Minado Mesa y se... si... ni via... era de Guendalaj y vivía ahí también cosas así... otro... también... discípulo de Minado San Antonio pero ya se murió ¿de donde maestro? de Guacamayá... Guacamayá... pero aquí... aquí... abajitas al rato y se murió ya aquí... Guamá... otro hombre ahí... o sea... aquí... yo era... era... a contarle a mi papá y a mi papá... que le digo que ese era como un niño para traerle un poco... él no se arriaba con nadie... así... pero esto... esto es la tierra de Tura... aquí... aquí... que más... después que murió ese señor... y murió... hace meses... que más... que murió el mío... porque ya... y... ese perro... me abrazó... porque me abrazó... nosotros ya no lo queríamos... y ahora estamos juntos... nosotros callamos... y... que estaba allá... que no aguanta tocar nada... ¿Ustedes conoces a Mañarrieta? Mañarrieta... Mañarrieta... no era de... yo lo conocí en Paraguilla... era de... mañarrieta... Mañarrieta... que era de... 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 mañarrieta... conocí un hijo también... Roquearrieta... Roquearrieta... y mi hermana... era... 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 ellos eran... de... 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 y el estilo era diferente... pero... el estilo era lo mismo... pero... el niño que le conocí yo... a... a... Mañarrieta... era de... lata... y como... el niño... de lata... de... de lata... y... el niño... el niño... el niño... y... otro domingo... lo fin... ¿sabes? vaya... mañarrieta... pero... mañarrieta... yo creo que... yo no se... yo no callaba... yo lo conocí a él... en... barraquilla... tocando... compasos... en... barraquilla... pero ya... cuando yo lo conocí... ya lo llevaban en una carretera... porque ya... ya no... ya no voy a caminar... no aguantaba... ya sigo yo... que me llevan... para que me lleven... una carretera... pues... de... 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 y... no... y... no... no... no me quieren pagar... nada... una... mañarrieta... el año pasado... que fueron... nueve días... desde que me fui de aquí... hasta que me hice... usted estuvo con Totó... maestro... desde cuándo... conocí a usted a Totó... a Totó... en el año 72... ¿dónde? en el barco... en los... en los... en los... ya... 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 nunca...! entonces... ya... 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 ya cantaba aquí... Cada vez... en Catop.... ya... chez... y ahí... me conoció ella... entonces... a... y... entonces... ella la tenía... compromiso de llevar al teatro... al teatro... gollón... al teatro gollón... de Bogotá... entonces ella... desde que ellos me vieron tocando en el barco... Ella se vino de Arapa para preparar las balotas, para llevarlas, entonces pasó aquí, me hubo copas y yo entrenaba con el cambrero porque después la tocaba yo la balotas a la bola. Y me cayó la mujer de Ron y yo me fui a ensayar aquí, con el cambrero de Arapa. Y después de eso, antes de que yo, normalmente ya me empezó a conocer, después de que yo paso a la iglesia, ahí se calentó, un médico de carteles, un carro del mundo. Y unos años duraban, entonces me llevaban ahí, y ahí me fui planeando ese viejo. En el 94. ¿Y después del 90? Antes del 90, en el 84. ¿Quiénes estuvieron en esa gira? ¿Qué músicos? Bueno, yo, de lo que recuerdo, una pareja que, a la mujer que me llamaba, no se llama, porque estaba también. Adora Sánchez y Gilberto Martín, en el tambor. ¿Huitoto? ¿Huitoto? Claro. ¿Huitoto, claro. ¿Huitoto? ¿Huitoto, claro? ¿Huitoto? Y el óleo era un macodeñicio, el hijo. Esto era el ruso con burlón. ¿Batatas que ya no estaba ahí, Batatas? No, Batatas, de regreso días, nosotros viajamos, se fue donde les pasa y nos venía para entrar. Vamos, ¿verdad? No encontramos un periódico. Ya venían de regreso para acá, para conocer. Julio Rentería, Marcos Benicio del tambor, replicador y Huitoso del tambor, ese que marca Nicolás Rodríguez, que era cantaza, hacía coro, hizo oro también, hacía coro ¿Tienes trayectoria en la música? ¿Quién? ¿Usted? ¿Es verdad que me callen? Porque esa señora Sevina me ha agradecido tanto que iba a morir a Bogotá porque estaba en iglesia de una semitación para mí Y eso hace pasar... Nunca me han dado un punto y nunca le dio peso de bonificación Yo le voy a hacer una propuesta, no por nadie, yo también le pregunto 25 años, pero con varios no he ido a cantar con ellos, pero desde que empecé, que me llegaron al carnaval Tengo 20 años, 20 cannavales, viste que pasó, llamo a este si caso que hubiera ido a las 20 ¿Y estos balones son los que allá deben entrar? Y en ese de esos, yo ayudo a Bogotá con ellos, 4 veces, que hasta en la León ha puesto a Bogotá Tengo que hacer la cultura de aquí también Ahora, si quieres... El final de Cartagena Una vez hechamos un coro Y en San Pelayo, un coro, vengo que llevarle el coro ¿Con toto? Con toto, tuve que ir 3 veces con ella Antes he ido, y a Bogotá fui con ella 3 veces también Y después con las barotas, con las barotas, con las barotas, ya no tanto tanto incluidas en ese y ese y ese y ese, yo he ido 3 veces también Acá, como éste... ¿Cómo es? Las barotas, ese y ese y ese y ese, las hace vos acá Y han ido allá ¿Páestro, es verdad que las barotas no son de Talaigua? Bueno, esas barotas, yo conozco los cuentos de ellos que son como originales de Talaigua, porque esas barotas dependen de los niños barotos De ahí viene el nombre de barotas Y los hombres de Chum Mujeris que significa, quiero me engañan que le llaman los españoles a las indias A las posas de los hijos, o fuera la chica que no tenía todavía, no tenía marido ¿No? Que ellos se veían como si venían armados y los niños eran muy indifestos Pues, de las posas no serían todas esas veces, serían varios, malos Troncaban las cuadrillas malos y violaban a esas mujeres Entonces, los niños viendo lo que les... la verdad que hacían con ellos Los niños de ellos decían de recoger un nuevo hoy, en regular de carga Y entonces, cuando ya le metió a la mujer, y a los nada como a la mujer, metieron a la gente Por cienes también Maestro, usted conoció aquí el cantador, pero la tradición del chandé, ¿a quién le iba o ya se ha ido? No, ya no había tenido aquí, aquí cantaban ¿Y le llamaban el chandé? Chandé, sí Estaban con todos los cantos y me vuelvo, y decía ¿Y le daban lo saludo? ¿Y le daban a la casa? ¿Y le daban que no le daban la casa? Porque son muchos hombres los oídos, los oídos, los oídos, los oídos y los oídos, los ospettos es encantadores en la casa Esa es la contesta de chande, chande Esa es la contesta de chande. No sé que más chande, chande, vee, 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 chande, chande Uno se va a dejar de cantar aquí que uno, dice... Uno va a la contesta de un baile de tambores. Peleo, peo, no peleo, por aquí me voy metiéndome Pero ese es el ritmo de tambora. Ese es el ritmo de tambora. Pero el ritmo de tambora es el primero, pero el tambor es distinto. No vamos a cantar bien, eso es el ritmo. El ritmo de tambora es el primero. El ritmo de tambora es el ritmo. ¡Gracias! 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 ¡El ritmo! ¿Cómo es el ritmo? ¡El amor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vue a este sentido! ¡Gracias! ¡Feliz! Yo en fin no le conocí yo el golpe de tambor un señor que me llamaba Vicente Fernández que era el primo de mi papá y ese, tocaba ese tambor tocaba ese, él era tamborero tocaba a San Bamparo, tocaba a Peneche tocaba a tambora ¿San Bamparo? ¿Cómo es ese amigo San Bamparo? San Bamparo, yo tampoco era de San Bamparo, yo no había que yo miraba a San Bamparo y ya que tenía esos viejos tocaban ellos, los viejos de tambora, chanté los viejos de los viejos yo, cuando estaba viejo de 15 años, yo también se toque el chanté, claro que no lo toco bien como se pongan los míos, sí, se toque el chanté y no lleva nota de tal agua no lleva aquí tampoco, en los tambores en el tambor, ella tiene un una cogida y aquí tiene otra una nota de aquí es así es lo que le va a traer el indio pero lo que le va a traer para hacer completo el indio es un tapete el indio hacia la rota no tiene ese espíritu para abajo por favor por qué llaman indio maestro los indios tocaban así ese tambor bueno, la danza la danza, la danza de indio y entonces le pusieron a hacer para bailar ya tenía años eso es traer el indio el indio para los que yo entendí y él le dio el indio el indio el indio y de donde salieron los mejores cajamilleros de donde cree usted bueno de que región de aquí no me excluiré yo no me excluiré yo pero aquí de Sandoval de Patico de Patico de Morroa de Sabanelarga de Mazate de Miguel que los produjo yo el mener que es de Sabanelarga de Miguel bueno y trabajado y fue como 40 años y con dos muchachos ya que aprendió en las escuelas que han puesto en barraquilla como maestro que vivieron con dos muchachos que vino a trabajar en barraquilla el indio yo tengo 24 años y yo vi y yo me llamo ya en el 26 y el señor se me llamo a la historia como que y ya todo lo mire porque yo fui de la parte juvenil pero yo vio que vamos a decir el señor Sandoval y el señor José Precioso pero yo ahí no le sigo yo y el Patico de Morroa para allá y Morroa también la timbrita la ella herективa la primera Y si no quiere arrumbo.